Te venjilo, eh, no vas a tener... Vas Rafa, Rafa, como sabes... Como sabes que tú sabes, ¿va? Pero ven y levantas, eh... No te hagas esperar... ¿Un euro, tú? Viene aquí... ¿No sabes? ¿No rapeas el euro, eh? ¿No ha habido? ¿No habría poder? ¿Eh? ¿Se puede apuntar? No, tío, aquí en su espalda. ¿Qué joder, cara, ahí con los billetes, macho? No, tío, Rafa, que me da... ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Mento, hombre, mento, hombre! ¡Nombre, discurso! ¡Nombre! ¡Mento! ¡Va, chavales, chavales! ¡Avante, falta un pavo, quiera! ¿Cómo te llamas? ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Nombre, vale, vale! ¡Nombre! ¡Vale, Rafa! ¿A cuánto faciéramos? ¿Quién empieza? ¡Dos! ¿Quién empieza? ¡Dos! ¡Dos! ¿Cuál es tu nombre? ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Mentes, no? ¡Sí, mentes! ¡No! ¡Tres, dos, uno, chavales! ¿Cómo vienes, loco? ¿Por qué hacer datacaparo? Tú quieres hacerlo, pero yo nunca lo paro. ¡Ey, hombre! Me toca contra el nombre, pero yo no pregunto. ¡Solamente disparo! ¿Cómo vienes? ¡Hacerlo bien! Con mi metalleta, con tu jeta. Mira cómo reta, bajas como el jeta. Mira cómo lo puedes poner, como su meta. ¡Estás de coña con mi gente, Vicente y Doña Croqueta! ¡No! Me jodo ya al instante, en este rap directo simplemente hay suicidarte. Mi rap ya es prominente, de repente ya estamparte. En la frente ya te estampo, en mi calita ya lo sabes. Y es que atento, ya mi rap ya viene y ya se enfrenta. No sé qué me has dicho, ya este idiota de croqueta. Soy el que ya viene, ya está el gordo y alimente. Así que atento, ya mi rap y el hijab ya representa. Sí, loco, que yo estoy gordo, hago daño. Ese es el tamaño de tu trastorno. Cuando viste a tu madre en aquella peli porno. Y tu hermano menor se subió en ese horno. Me da igual lo que digan, hijo de puta. ¿Cómo vienen para hacerlo si yo soy en sí? En el tipo, vengo de Madrid. Que me hablan del frente, yo soy el atlético. Me río de ti. Normal, ya si te caes. Normal que en este rap simplemente tú decreces. Me jodo ya este nene, aquí ya lo parece. Se llama el mentis, de verdad no le menciona ni su sedes. Así que atento, ya me lío. De esto yo ya paso, su rap ya viene, ya de estilo del pasado. Así que hablan del presente, no lo del matín, no del frente. Háblame de este estilo que está aquí. ¿Te hablo de este estilo que está aquí? Pues no existe, solo son chistes. Yo invito a Cypress Hill, como quieren venir a por mí. En serio lo tienen, el cremio mejor ingenio de más. Te la dejo a ti para que las vienes. ¿Cómo vienen? No combinan como comete un crimen. Cuando violó tu crimen, viene y se desliza. Tú juegas al FIFA, te metes rifa, cual invert. Yo no me meto en nada, ya como en el invert. Tú estás invertebrado, sabes lo que pasa. Que rap no es un chiste, no soy de aquí, es con él. Tú eres un pintamona, solamente ya lo que te apasiona. Así que ya mi rap ya viene, ya destaca. Tus condones ya se vienen, rebañas todo, sabes ya. Los mamones, mi rap ya viene, solamente prominente. Te pasa la mierda y así directamente. Claro que sí, porque yo sí soy el sí. Tú vienes por aquí, el estilo de Madrid. Yo soy un pintamonas, tú pintas monos cuando vas al zoológico. Las excursiones de Aspadir, como vienen con el culo. El viejo, tu madre se cansó de parir a este niño. ¡Tiempo! Ruido para la batalla, chavales. Le han dado uno, le han dado uno los dos. Va, a mi derecha, Nompre. A mi izquierda, Mencis. Tres, dos, uno. Se la llevo Mencis. Ruido para Nompre. Ruido para Nompre, joder. Ruido para Nompre, joder.